Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en la noche de hoy tenemos el gusto, como bien decía Cecilia recién, de estar lanzando una nueva propuesta de posgrados, una combinación de un diploma de especialización en marketing y un máster en dirección comercial y marketing. Permítanme muy, muy brevemente hacer un poquito de historia. Allá por el año mil novecientos noventa y dos, nosotros lanzamos el primer MBA del Uruguay en mil novecientos noventa, y en el año mil novecientos noventa y dos introdujimos, a partir de lo que ya eran fortalezas del departamento de marketing de la facultad, una orientación que durante muchos años fue, por cierto, que muy exitosa y de las orientaciones elegidas y preferidas por los graduados del MBA, lanzamos una orientación, en aquel momento le llamábamos especialización en marketing, pero básicamente un MBA con un major en marketing. Unos años después, o unos cuantos años después, decidimos reforzar esa propuesta con un diploma en dirección de marketing, que es el programa del cual hay ya una importante, una serie de generaciones de graduados, con actuación destacada, por cierto, y este año, respondiendo a los cambios, a los procesos de digitalización, por un lado, a la importancia de la analítica, y a la revolución, si me permiten llamarlo así, o al replanteo, del marketing en sí mismo, y de la dirección comercial en particular, decidimos integrar nuestra experiencia y trayectoria en ese sentido, y reformularla, para abrir lo que los catedráticos y los doctores que van a estar desarrollando desde la cátedra de marketing, el contenido, lo que hemos dado en llamar las dos ventanas, es decir, la ventana del marketing y de la dirección comercial, básicamente porque entendemos que en el país, para frasear a otro doctor que está también aquí en la vuelta, la dirección comercial se aprendía en la cancha, y en la práctica, eso es un problema, en particular es un problema en momentos de acelerada transformación. Entonces, yo sin mucho más, si les parece, no sé si tengo que volver a ti, Cecilia, tú me dirás cómo va a ser. A mí, sí, a mí. Hasta aquí llego yo, con gran satisfacción y convicción de que estamos nuevamente, si me permiten, revolucionando la propuesta de formación en las áreas de dirección comercial y de marketing en el país. Bueno, buenas tardes para todos, la idea es, hoy es robarles unos minutitos nomás para contarles un poco de mi experiencia, ya sea como, por un lado, egresada del diploma, como comentaba recién Cecilia, como también un poco cómo veía también esta nueva propuesta que me contaron desde la universidad que estaban lanzando, que la verdad me parecía súper interesante, sobre todo desde mi perspectiva también laboral, así que para eso les compartí una presentación muy cortita, pero a modo de guía, soy Daniela Chocho, como les comenté recién, soy head del área de connections, que ahora les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata esto, que capaz que es un nombre no tan común de escuchar, trabajo hace 10 años en marketing y hace ya 6 que estoy dentro de FNC, y bueno, un poco cuando Gus me invitó a formar parte de esta charla, nada, empecé a ver el plan de estudio, de la propuesta y demás, y bueno, la verdad que está buenísimo que hay un montón más de herramientas vinculadas a lo que es ventas, yo siempre trabajé en el área de marketing, y dije, bueno, está buenísimo como esta combinación que trae esta nueva propuesta académica, y bueno, un poco, empezando a charlar un poco de mi visión desde ese lugar, dije, bueno, qué pasa si cuando googleás lo que tiene que ver con marketing y ventas, que quizás es algo que son dos áreas como súper complementarias, pero que quizás en el guía hay como esta cosa del rumor, che, hay tic, o cómo funciona, cómo se integran, y demás, y me encontré con imágenes o con textos y demás, como por ejemplo, como este, que habla de que marketing y ventas están condenados a entenderse, que creo que tiene como una visión, por un lado, como negativa, pero en realidad lo que plantea es que justamente el mejor trabajo como equipo es cuando las áreas entienden y trabajan en equipo, y creo que en esto imagino que más de uno de los que estamos acá, compartimos que es fundamental que estas dos áreas trabajen con una visión compartida, que trabajen alineados, y que nos complementemos, y que un poco como hoy hablábamos, que terminamos trabajando como un solo equipo comercial, y creo que la propuesta del máster viene a traer un poco de esto, de poder tener herramientas para trabajar en conjunto como un solo equipo. Acá un poco nada, si vamos a lo que son como más, quizás los roles más clásicos o como más teóricos desde el marketing, quizás sí, desde el rol del marketing tenemos esta propuesta más de generar y entender cuál va a ser el rol estratégico de nuestro portafolio, de nuestras marcas, entender cuál va a ser la propuesta de valor que le vamos a dar a los consumidores para luego sí capturar ese valor como negocio, y ya desde ventas es el vínculo fundamental con los clientes, con los consumidores finales, o con los compradores, porque a veces tenemos como el vendedor como intermediario, pero de alguna manera creo que lo que nos pone en común es que tenemos que trabajar en conjunto para poder brindar la mejor propuesta a los consumidores y a la gente y a los vendedores. Entonces, un poco creo que lo que trae esta propuesta a nivel académico y lo que nos pasa en el día a día es que es fundamental tener una visión integrada entre las distintas áreas y todo lo que es el área comercial, y principalmente poniendo siempre en el centro el consumidor o el comprador. Y creo que eso es algo que nos tiene que regir a tanto el área de marketing como en el área de ventas y está buenísimo trabajar un poco en el mismo rumbo. Y cuando hablamos de consumidor, de comprador, del comerciante, o sea, hablamos de las personas, ¿no? O sea, nosotros somos personas, creo que está bueno como que sacarle ese título. Y acá un poco como a modo más personal de contarles en realidad de mi experiencia actual, que como bien comentábamos, soy licenciada en comunicación, luego hice el diploma en marketing, que la verdad que fue como muy útil en su momento en mi carrera, me brindé un montón de herramientas, y bueno, y hoy en día estoy liderando el área de connections, que es un área que se encuentra dentro del área de marketing, que justamente lo que busca es conectar con la gente. Y cuando hablamos de conectar, hablamos justamente de tener en cuenta todos los puntos de contacto, ¿no? Y quizás acá aparecen conceptos más conocidos, o menos, como el consumer journey, o el customer journey, de bueno, cuál es el proceso que vive una persona, en un proceso de compra, y va pasando por distintos touch points, y bueno, y cómo yo como marca, como producto, como servicio, le llego a cada una de estas personas para poder convencerlo de elegir mi producto. Nosotros desde nuestro lugar lo que buscamos justamente es cada vez más tener lo que se llama esta visión omnicanal, ¿no? De tener, de pasar de quizás trabajar un mensaje en una tanda de televisión, y después encontrar tener un punto de venta con un mensaje distinto, y pasar a tener lo que hablamos de una estrategia más multicanal, donde dedicamos distintos mensajes en los distintos puntos de contacto, a tener justamente una estrategia de marketing y de ventas omnicanal, donde de alguna manera haya una, el consumidor, el comprador, pueda vivir una, una experiencia integrada en cada uno de los puntos de contacto, ¿no? Entonces, creo que personalmente, la verdad, creo que la propuesta cuando vi el plan de estudio me pareció como súper interesante, porque creo que justamente, ya sea, porque el interés está en trabajar en el área de marketing, o en el área de ventas, o en un área comercial que trabaja con las dos, este, con las dos áreas de expertise, creo que es fundamental tener conocimientos de ambas y poder complementarnos, o si no también trabajar mejor, este, en equipo, ¿no? Y en definitiva, creo que esta integralidad o esta omnicanalidad de la que se ha convenido como hablando y escuchando cada vez más, este, es la que nos va a permitir esto, conectar con la gente, poder tener marcas más amadas, y en definitiva, este, traer mejores resultados comerciales, que es por lo que todos, este, en definitiva, este, trabajamos como como objetivo. Así que nada, era un poco como cortito, pero contarles, y al menos como mi visión, desde mi experiencia, como egresada del diploma, y también como, este, laboralmente, y la verdad que veo como súper, súper interesante las nuevas materias que se sumaron, y esta nueva visión más integral y comercial. Así que, bueno, por ahí, por ahí es todo. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias por, por estas palabras, y me gusta, este, lo que dijiste de, de la humildad. Yo creo que, que las personas, uno de los valores importantes que tenemos es saber escuchar y saber aprender de todos, y eso no lo tenemos que perder nunca, y, y algunos, este, algunos dicen, a medida que uno va acumulando años, tiene que escuchar más y hablar menos, y yo creo que está, está buena esa, esa idea, y escuchar más de, este, las generaciones que vienen, y, tanto desde el lado de los estudiantes, como del lado de los docentes. Así que, mil gracias por, por lo que comentaste, por lo menos desde, desde mi lado, muy agradecida. Yo les quiero contar, eh, dos, dos cosas, dos ideas que son, para mí, fundamentales. Cuando nosotros diseñamos desde la Universidad de Oort, eh, este máster, y, y trabajamos, este, entendiendo, primero, qué es lo que necesitan las empresas hoy y mañana. O sea, combinamos lo que necesita el mundo empresarial, desde las habilidades y competencias de los profesionales, eh, que estamos formando en la universidad, y combinamos esto con una base académica, este, muy fuerte. Entonces, acá me voy a enfocar a lo que, desde las empresas, desde la visión de las empresas, eh, sabemos que necesitan los profesionales que, que tenemos que formar, eh, en nuestra casa. Y hay cinco grandes pilares, eh, que tienen que ver con, eh, la estrategia de crecimiento, y la estrategia de crecimiento se basa en la comprensión del comportamiento de las personas. Al fin y al cabo, el resultado que obtenemos en las empresas, es el resultado de un cambio de comportamiento, y, y no al revés. O sea, que, eh, en definitiva, el objetivo de crecimiento, el objetivo de facturación, el objetivo de rentabilidad que las empresas tienen, surge como consecuencia de una estrategia de crecimiento muy bien diseñada, entendiendo a las personas, entendiendo su comportamiento, y entendiendo claramente, y definiendo claramente, cuál es el cambio de comportamiento que tenemos que lograr. Y eso es lo primero, como gran pilar. A partir de ahí, trabajar en lo que es el posicionamiento de las marcas, y la innovación, los dos pilares que van, van juntos, sabiendo de que el diferencial del posicionamiento de la marca responde a los insights, al cambio de comportamiento que queremos lograr, junto con la innovación, y que esto tiene que estar en línea con los tres grandes ejes de sustentabilidad. O sea, un crecimiento, una estrategia de crecimiento, que tiene, contempla un mejor, este, un mejor impacto a nivel de accesibilidad económica, este, un mejor impacto a nivel social, y una reducción del impacto medioambiental. Esos son los tres grandes ejes de sustentabilidad. Una vez que conformamos esa estrategia de crecimiento, ese diseño de posicionamiento de marca, y la innovación que acompaña el posicionamiento de la marca, necesitamos conectar, como decía Daniela, ¿no? O sea, conectar con las personas que son quienes realmente van a definir si la propuesta es la adecuada, si nos van a elegir, o qué van a hacer al respecto, y entonces esa construcción de vínculos con las personas, y la construcción de marcas amadas, de compañías amadas, es algo de mediano y de largo plazo en lo que vamos a trabajar, y go to market es la ruta al mercado. O sea, ¿cómo vamos a ser accesibles a través de distintos canales, a través de distintos portafolios, a través de distintos contenidos, a las personas estas propuestas que estuvimos diseñando y elaborando en la estrategia de crecimiento? O sea, que ahí hablamos de omnicanalidad, hablamos de e-commerce, hablamos de B2B, y hablamos de B2C. Todo ese conjunto, si vamos a la próxima diapositiva, lo canalizamos a través de cuatro grandes ejes. Un eje que es lo que van a ver en naranja, que tiene que ver con marketing y orientación al consumidor. Otro eje que van a ver allí como violeta en ventas y desarrollo de clientes. Otro eje que en forma transversal conecta y establece una alineación en los equipos de marketing y ventas y la dirección comercial. Y un eje amarillo que es digital y analítica que indudablemente atraviesa hoy absolutamente todas las áreas. Ahora, desde el punto de vista académico, y si vamos a la próxima diapositiva, desde el punto de vista académico, hace diez años comencé a estudiar estos mundos de marketing y ventas. Y Gastón lo conoce muy bien porque él fue mi tutor del doctorado y este fue el tema del doctorado que yo elegí. Entonces yo estudié seis países de América Latina, las interfaces marketing y ventas, y la incidencia que tenía en innovación, o sea, en el desarrollo de nuevos productos. Y ahí, obviamente, en ese estudio académico, uno parte de todo lo que hay en la academia, en la bibliografía, y encontré algo muy interesante, que parece muy obvio, pero que está muy interesante porque está demostrado y demostrado además a través de la investigación, claramente en marketing y ventas miramos el mundo, un mismo mundo, desde dos ventanas diferentes. Pero esa diferencia es buena, no es mala, es una diferencia que hace la diferencia. Tenemos distintas orientaciones, orientación al consumidor, orientación al cliente, diferentes competencias de conocimiento del mercado, de habilidades interpersonales, orientación de largo plazo, orientación de corto plazo. Y quiero tomar dos grandes descubrimientos o dos grandes conclusiones de los distintos estudios, inclusive de mi propia investigación. Uno es que la relación entre ambas áreas influye positivamente en el desempeño en el mercado. Y otro es que dentro de esa relación hay que considerar lo clave, que creo que Daniela lo hablaba en la alineación, que es la planificación conjunta. Y esa planificación conjunta se relaciona positivamente con la comunicación, con la cantidad y con la calidad de comunicación, con la confianza, la confianza cognitiva y la confianza afectiva y con el relacionamiento. Entonces, en definitiva, acá en este máster nosotros unimos todo el conocimiento o todo lo necesario desde el punto de vista empresarial para los profesionales de hoy y de mañana, pero también todo el conocimiento académico sobre el relacionamiento del mundo de marketing y ventas. Y ahora quiero darle la palabra a Gustavo para que detalle un poquito más esos ejes que yo estuve comentando rápidamente. Muy bien, buenas noches a todos. Como bien dice Tere, queremos desarrollar un director comercial que lidere con una mirada integral de marketing y ventas. Y esto implica desarrollar un egresado que tenga una visión estratégica con una triple mirada. O sea, como nosotros dijimos, que piensa con tres sombreros, se ponen tres sombreros distintos. Un primer sombrero que pone foco en el consumidor. Y como decía Tere, lo que buscamos acá comprender es qué motiva a los consumidores a hacer cambios de comportamiento, que detrás de esto está el crecimiento del negocio. También tenemos que aprender un segundo sombrero, ponernos un segundo sombrero que pone foco en el shopper. Como decía también Daniela, ¿no? Esa mirada en el viaje de compra y los puntos de influencia, donde nosotros queremos influir porque al final queremos que el shopper termine comprando nuestra marca. Y un tercer sombrero es el que pone la mirada con foco en el cliente. Esta es una mirada B2B y como decía bien, tenía que comprender muy bien este nuevo ecosistema de la ruta al mercado. Entonces hemos desarrollado el máster en estos cuatro ejes de aprendizaje, que como mostró Tere en colores, abarcan todo el proceso comercial, desde la identificación de la necesidad hasta la gestión de los clientes que paso a presentar. Un primer eje naranja de marketing y orientación del consumidor. Acá vamos con el sombrero del consumidor y también con el del shopper. Acá se aprende a comprender la demanda. ¿Qué es lo que busca el consumidor y cómo el shopper decime la compra y qué comprar y dónde comprar? Y desde allí no va a alinear el producto, el servicio, la marca, la comunicación, el value for money y la fijación del precio. Un segundo eje, el eje violeta, el de las ventas y desarrollo de clientes. Aquí vamos con el sombrero del cliente. ¿Qué queremos? Aprender a diseñar el canal de distribución, o sea, la ruta al mercado, como decía Teresa, pero con una cabeza muy estratégica. Queremos que el egresado aprenda a identificar cuáles son los protagonistas clave en esa ruta y cuáles son sus funciones, y qué es lo que hay que internalizar y qué es lo que hay que externalizar en esta ruta. Hay que aprender también a gestionar los flujos, los flujos informativos, los flujos logísticos y el flujo monetario. Y además hay que aprender a adaptar las tecnologías de venta a lo que son las diferentes formas de comprar, o sea, los diferentes viajes de compra, diferentes segmentos que hacen diferentes viajes de compra. Pero aquí también es clave aprender cómo gestionar la cartera de clientes para desarrollar así las ventas. Y sobre todo, hay que aprender a alinear las personas de la función ventas. Un tercer eje, el verde, el de la dirección comercial, y aquí vamos con el sombrero fuerte del cliente. Aquí hay que aprender cómo diseñar la organización orientada al cliente y cómo gestionar esta interfaz entre marketing y ventas, como bien señalaban Tere y Daniela, y aprender a diseñar estrategias comerciales que hoy se dan en entornos muy inciertos, y además es crítico aquí desarrollar las habilidades de comunicación, de negociación, de trabajo colaborativo y del liderazgo que requiere el director comercial. Y por último, el eje este amarillo, amarillo y negro, como ven, el de digital y analítica, que atraviesa los tres sombreros, como decía Tere, consumidor, shopper y cliente. Porque sobre todo lo que busca aprender es un mindset digital, una cabeza digital de mirar todo este proceso. Nosotros estamos participando actualmente en RADigital, que es una red académica que está estudiando, investigando la transformación digital en América Latina y en España, y nosotros estamos participando allí, y han identificado algunas competencias que son claves. Una mirada omnicanal de e-commerce es necesaria hoy. Saber usar las redes sociales en los procesos de marketing para comprender el consumidor, para diseñar la comunicación, para diseñar canales, omnicanales, de llegada al comprador, al comprador, pero sobre todo, como decíamos al inicio, con una fuerte capacidad analítica. Y todo esto lo hemos estructurado, como decía la badía al inicio, en dos posgrados. Un diploma de especialización en marketing y un máster en dirección comercial y marketing. Y para explicarlo, invito al coordinador, doctor Juan Pablo Carrero. Bueno, muchas gracias Gustavo. Como bien decían Teresa y Gustavo anteriormente, este es un máster que está dividido en estas dos instancias, en el diploma de especialización en marketing para el primer año, y en el cual, como ustedes pueden ver, tratamos de reflejar justamente en el programa las distintas materias que recogen las líneas más tradicionales de lo que es el estudio y la práctica, fundamentalmente, en lo que es el marketing y la comercialización. Y justamente lo que buscamos es este efecto integrador, digamos, de que el estudiante pueda ir de alguna manera completando las diferentes materias, no solamente preocupándose por cada materia en particular, sino también por la relación entre ellas, enfocándonos en la relación y en la consistencia y en la coherencia de las distintas materias entre sí, viendo los aspectos fundamentales del marketing, viendo los aspectos fundamentales de la comercialización, pudiendo integrarlos entre sí, pudiendo darles una única lógica, es ahí donde pensamos realmente que conseguimos, digamos, ese efecto integrador y, de alguna manera, ese efecto complementario entre lo que es marketing y ventas. Pero no nos quedamos solamente con eso, con esas líneas tradicionales que son importantes, de alguna manera, actualizarlas y estarlas constantemente desarrollando, sino que además, como bien decía Gustavo anteriormente, el punto justamente es de incorporar una actualización en todo lo que es el tema del tratamiento de los datos, el análisis de los datos, como un elemento fundamental, hoy tanto también para marketing y ventas, sin un adecuado expertise y de desarrollo, de capacidades y habilidades de las personas, de la organización, para poder analizar e interpretar los datos, el marketing no tendría las ventajas competitivas que tiene hoy en día, y la comercialización tampoco podría tener esas ventajas. Y por otro lado, lo que es todo el mundo digital, todo el mundo de los negocios digitales, todo el mundo justamente de cómo aterrizamos nuestra estrategia de negocios y nuestra estrategia de marketing en estos ambientes digitales y cómo sacamos lo mejor de ellos. Entonces, en esta, de alguna manera, programa justamente, en estas materias interrelacionadas entre sí, el estudiante puede recorrer todos estos caminos y tener una formación totalmente integral que a partir del primer año termina justamente en un plan de marketing donde pone en práctica todo lo aprendido, lo hace de una forma creativa, lo hace de una forma interpretativa, estimulando la generación de ideas, con un rol totalmente proactivo y con un rol totalmente activo en ese sentido. Y a partir de ahí podemos pasar, digamos, si pasamos de slide, a lo que es ya la maestría en sí misma, donde vemos los dos años de integración justamente del máster, y vemos una profundización y una extensión de lo que decíamos recién, de las líneas más tradicionales del marketing, de las líneas más de tradición justamente de la comercialización, integrando lo que son las capacidades, habilidades de análisis, interpretación de los datos, además eso llevado a lo que son los ambientes digitales, como decíamos anteriormente, tan importante hoy en día para poder crear esas nuevas ventajas competitivas que necesitan el marketing y la comercialización, y por otro lado también llegando, digamos, hasta las habilidades más de tipo blandas, como los talleres de comunicación y liderazgo, como justamente los talleres que tratan de crear ese espíritu de cuerpo, ese espíritu de equipo, que es tan necesario para la integración justamente de ventas y marketing. Entonces, a partir de aquí, esperamos haberle dado una buena referencia de todo lo que es la currícula, de todo lo que es las materias en sí, de cómo se relacionan unas con otras y de ese efecto integrador justamente entre ventas y marketing que tiene este enfoque que le estamos dando y que pensamos que es un enfoque pionero justamente en el país y, por qué no, también a nivel regional. Antes de quizás enfocarme en los desafíos, un par de mensajes. Primero, debo ser honesto que estoy con algo de envidia. Cecilia ha comentado que yo soy graduado del diploma y cuando estaba buscando alternativas para profesionalizar en marketing, también quería tener toda esa parte de ventas que no estaba en su momento disponible en el mercado. Así que, la verdad, con una sana envidia de quien hoy puede tomar ese camino porque la currícula es muy robusta y realmente creo que puede ayudar a desarrollarse en un mundo comercial. Que, como dijo Teresa, ventas y marketing, ella lo mencionaba, que se vende diferentes ventanas y a mi gusto es una moneda con diferentes caras, ¿no? Que se tiene que complementar. Para una breve introducción sobre mí, más allá de mi rol y de lo que ocupo, hay quienes me conocen y, de hecho, conocen a mi padre. Mi padre tiene una gran influencia en la carrera que tomé, en la carrera que decidí, porque mi viejo, cuando yo era pequeño, a los ocho años, ella estaba vinculada al marketing. Y yo veía en casa, desde chavos informales, hasta productos, acompañarlo a él, a focus group, a lanzamientos de productos, a ventos, veía cómo se desarrollaba el marketing y el efecto positivo que tenían las personas. Pero luego me fui dando cuenta que eso era, trascendía lo que era un hogar y tenía un impacto enorme en las personas. Para mí la conclusión, que yo quiero llegar, y empiezo por la conclusión, porque últimamente estoy empezando por el final, es que ventas y marketing no solo se complementan, sino que tienen un claro objetivo que es el de agregar valor. Y ese valor solo se puede agregar, como muchos de los que hablaron, repasaron, comenzando con Cecilia, si ponemos a ese consumidor en el medio. Y al entender, la propuesta que hoy trae la OR tiene mucho sentido, porque poner al consumidor en el medio es más fácil si quizás lo entendemos desde el marketing. Es una ciencia que nos ayuda, que nos da más herramientas, y nos posibilita seguir creciendo en una propuesta de valor comercial, más holística, quizás desde la teoría, pero pasándolo a la práctica. Si yo tuviese que enfocarme en los desafíos, quizás hablaría de tres. Quizás aparte poner al consumidor en el medio no es fácil, es un desafío. También es un desafío en el mundo comercial pensar en el largo plazo, generar transformaciones para la empresa en la cual ya estamos trabajando, la nuestra, o si son los empleados de la empresa, pero ejecutar el día a día. Obtener esos resultados en corto plazo. Y luego también hay un gran desafío que es tanto personal como con la propia empresa que es el de actualizarse. Y ahí lo voy a compartir, quizás voy a profundizar un poquito en esos tres. Poner consumidor en el medio a mi gusto es como en el deporte, en el fútbol o en el básquetbol, es la defensa en el sentido de que es más de actitud que de actitud. Es una forma de concebir tu actividad. Pero la universidad te puede dar una cantidad de herramientas para hacerlo. Yo tengo dos ejemplos que les quería compartir. En mi carrera profesional, yo empecé siendo, mi primer trabajo formal fue de merchandiser, que de hecho fue de merchandiser externo dando servicios para en aquel entonces su deliver, hoy un deliver. Y yo agregaba valor desde ese rol simplemente, por ejemplo, cuando una persona me venía a hacer una consulta en el supermercado acompañándola a la góndola. Ya eso era agregar valor a la persona que estaba visitando un supermercado. Hoy en día en consumo masivo se puede agregar valor a través de la información, a través del análisis, creando productos y un montón de otras cosas. Pensar en el largo plazo y ejecutar en el día a día es un balance muy complicado. Las empresas hoy nos piden, por ejemplo, ganar share mientras subís precio, mientras mejorás los ratios de tu estado de resultado y con todo ese equipo además transformarse en negocio. Y para eso se necesitan herramientas que la universidad nos logra dar. Y el último punto que yo les mencionaba era el de actualizarse. Yo cuando entré en viajeo que fue la primera vez que tuve contacto con vendedores masivos estaba el viejo dicho de este es un vendedor de la vieja escuela. Aquel vendedor de la vieja escuela era definido como el que se basaba en una venta relacional y no tenía mayores herramientas analíticas hoy en día pero de otro tipo de entendimiento como hoy puede ser el mundo digital o la creación de valor. La realidad es que cuando hubo la primera reestructura que hoy en viajeo ese vendedor de la vieja escuela dejó de ser parte de la vieja escuela. Ya hoy no hay vendedores de la vieja escuela. El mundo comercial ha evolucionado y el actualizarse es una herramienta que nos va a acompañar y va a ayudarnos a mejorar nuestra presencia en la empresa y a mejorar los resultados de la empresa. Y yo vi esta parte de actualizarse de una forma muy brusca. Yo les comento fui docente de labor por algunos años hasta que en el 2018 nacieron mis bellizos decidí enfocarme en ellos. Tres años después retomé contacto me dieron la posibilidad de volver vi la currícula de marketing 1 que era la clase que yo daba en el pasado y para mi sorpresa un tercio literalmente un tercio de esa currícula cambió se ayornó muy enfocada en el mundo digital y estoy hablando de un lapso de tres años. La velocidad con la cual va el mundo comercial no da pasos a vendedores de las viejas escuelas a talentear a basarnos en una venta relacional necesitamos ayornarnos de forma continua y sin duda esta currícula puede ayudar mucho en eso. Así que cierro también con la conclusión que comete marketing y ventas a mi gusto con dos caras de una misma moneda que las dos tienen que trabajar en conjunto para poner el consumidor en el medio el comprador el cliente en el medio y así agregar valor para todas las partes.